El cuarteto integrado por Roberto Musso, Santiago Tabela, Ricky Musso y Álvaro Pintos plantean frente a la pregunta de si existiese efectivamente la ampliación de la ley que establece cuáles son los símbolos patrios, en qué situación se encontraría el último disco de la banda. Independientemente de eso, yo creo que la canción no es una canción agraviante, ni es agraviante con respecto a los símbolos patrios, si Artigas fuera un símbolo patrio. Yo también creo que no me parece que sea una cosa que salga tan fácilmente porque poner a una persona como símbolo patrio y congelar toda la historia, que no se pueda hablar más acerca de Artigas ni nada por el estilo, porque como es símbolo patrio ya no se puede investigar más. Me parece muy difícil que se llegue a dar una cosa así. ¡Gracias! ¡Gracias!